Cuanto más reflexiono sobre la actividad paranormal, más paralelismo encuentro con la religión o las religiones. Ambas sirven una variedad de propósitos, tanto éticos como no éticos, muy similares. El análisis de estos propósitos sería el tema para un vídeo interesante, pero no es el tema de este vídeo. El tema de este vídeo es contar lo que se sabe de un caso que ilustra perfectamente un propósito en particular de la actividad paranormal, el de engañarnos, el dar una respuesta paranormal a lo normal, el desviar nuestra atención hacia el cielo y el más allá cuando existe un problema muy acá y deberíamos estar mirando fijamente en la Tierra. No hace falta darle muchas vueltas a esto para entender por qué venimos sufriendo un resurgimiento de lo paranormal. Un resurgimiento que tampoco es tan nuevo. Desde los años 50, especialmente en los Estados Unidos, se han venido observando objetos no identificados en el cielo. Los defensores a ultranza de la actividad paranormal, aquellos que ven algo raro en el cielo cada vez que salen al campo, argumentan que los casos de estas apariciones es un número tan abrumador que constituyen prueba irrefutable de que habitantes de otros planetas o galaxias nos visitan regularmente. Para mí simplemente son prueba de que el gobierno de los Estados Unidos ha sido efectivo en la tarea de engañarnos y desviar nuestra atención de los problemas reales. Yo invito a todos quienes piensan que el gobierno de los Estados Unidos se dedica a ocultar ovnis y extraterrestres que nos visitan a preguntarse si a lo que se dedica no es precisamente lo contrario, a producir ovnis y extraterrestres. Y si en ocasiones puede parecer que está intentando ocultar algo, no es simplemente una estrategia para impedirte ver lo que está creando. No muy diferente de lo que hace Hollywood con las películas como Actividad paranormal y el uso de cámaras de vigilancia o domésticas en lugar de usar cámaras convencionales para desviar tu atención de que lo que te está contando es una película. En fin, vamos con el caso de las vacas mutiladas, que ilustra cómo el gobierno estadounidense ha promocionado la creencia en ovnis y platillos volantes para ocultar las pruebas de su armamento. O aviones tales como el Blackbird o el Stealth Fighter. En la localidad de Dulce, Nuevo México, un lugar remoto y desértico, durante varias noches consecutivas en 1976, granjeros ven luces extrañas en el cielo. Más extraño le resulta lo que encuentran durante los días posteriores y durante casi una década. Vacas muertas de una manera traumática y aparentemente inexplicable. A los animales les han removido la lengua, los labios, los órganos reproductores, con una precisión quirúrgica propia de la labor de un cirujano. Es más, algunas vacas están reventadas, como si las hubiesen dejado caer desde una gran altura. Los granjeros no tardan en conectar la mutilación de los animales con las luces en el cielo y la localidad de Dulce se convierte en un punto caliente de la actividad paranormal, con los rumores de que los extraterrestres están investigando los animales domésticos. Un policía local llamado Gave Valdés también hace su propia investigación y su conclusión es más mundana. La cercana base aérea de Kirtland está poniendo a prueba un tipo de avión experimental. Eso explica las luces. Y lo que este tipo de avión está haciendo es buscar en los animales evidencia de envenenamiento radioactivo, ya que durante la década de los 60 se habían llevado a cabo en la zona pruebas nucleares radioactivas subterráneas. Como el gobierno no se iba a poner a hacer pruebas en humanos y alarmar a la población, usaba los animales. Tan pronto como este policía hizo público el resultado de su investigación, le pincharon los teléfonos de la casa, se pusieron a espiarle a él y a su familia y el gobierno se dedicó a hacerle la vida imposible. Mejor tener que callar a uno que a toda la población. Esto no tiene mucho truco. Cada vez que alguien ha de hacer un trabajo sucio, desvía la atención hacia otro lado. ¿Qué solución más conveniente puede haber para un gobierno que hacer creer que los culpables de algo malo son seres de otro mundo, u otro país, religión, raza, etcétera? No sólo desvía la culpa hacia otro lado, sino que crea en la población la necesidad de protección. ¿Y quién va a protegernos? El gobierno. ¿Puede haber autopromoción más efectiva? Acudimos en busca de quien nos hizo el mal. Al igual que un yonki acude en busca del distribuidor de la heroína que le está matando, nuestra sociedad se engancha cada vez más a la actividad para anormales, porque ya hay tanta actividad normal y terrenal que requiere de soluciones urgentes y tantos comportamientos tan podridos que no paramos de ver ufos para ocultar el tufo.